Los niños de las comunidades de Sabogal y Granada, en Pavón de los Chiles, Frontera Norte, y Platanar, en Florencia de San Carlos, recibieron un regalito de Navidad este fin de semana. Los obsequios fueron gracias al gesto solidario del personal del Hospital San Carlos y de algunos sancarleños quienes se unieron a la organización Un Día en el Corazón de la Niñez. Los niños jugaron, se divirtieron para luego compartir un almuerzo y recibir los añorados regalitos. Estos pequeños son de familias de escasos recursos, de ahí el interés del personal del Hospital San Carlos en llevarles alegría. La organización Un Día en el Corazón de la Niñez, conformada por los trabajadores del Hospital San Carlos, cumplió 13 años de llevar esperanza, alegría y bendición. Ahora se prepara para la campaña de útiles escolares. Si usted desea colaborar, puede obtener más información al número que aparece en pantalla.